DUMBER La infamia ¿Por qué has hecho eso? Solo quería ver cómo era por dentro Está un poco raro, ¿no? ¿Por qué haces esto? Me interesa lo que hay dentro Tenemos que hablar ¡Tienes que salir de tu caparazón! Jeff, ya basta ¿Eres sexualmente activo? Más o menos ¿Te gustaría ir al baile? Quieres parecer normal, ¿verdad? Parece que está sano ¿Y lo que hay en la mente de un paciente? ¿Estás bien? ¿Por qué no lo dejamos en paz? No es una estúpida atracción de Ferio Soy como cualquier otra persona Radio 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 Gracias por ver el video.